¡Naaaaaaaaaaaaaaaad! Hola, Caracol. Somos María de Nobel. Y ya ha empezado la Navidad. Si... ¡Es Navidad! Época de amor, felicidad y castigos por suspender asignaturas. Y si no lo suspendes, enfoca de regalos, batallón. Me encanta el botellón en Navidad y los regalos, pero este año no voy a tener regalos, pero supongo que tendré botellón, pero, o tal vez no. Por lo menos tendré cienita de Navidad, una con mis amigos y otra con mi familia. Sí, porque somos tan guays, tan súper guays, que como la cena de Nochebuena es para pasarla con la familia, se nos ha ocurrido un plan genial. Se me ocurrió a mí. Ayer hicimos, como hoy es el día de Navidad, pues, y hoy, como ha dicho Naber, pasamos el día con la familia, pues ayer hicimos una precena de Navidad con los amigos. ¡Ah, qué guay estamos! Es precena de pre-Navidad. Sí. Nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué estamos hablando con acento madrileño? No sé. Somos la lucha, hombre, aquí hablas como Dios manda. Y yo, coño. Picha. Huevo. Qué retiro. Bien, pues, este es Radio Vlogs y Radio Blogs, porque no es un videoblog, porque no sale en otras caras, así que... Radio Blog. Pues, en este Radio Blogs vamos a hablar sobre la Navidad. ¡Ah, te me diga! Pero todavía que voy a hablar de Halloween. Pues sí, vamos a hablar de Halloween, no. No. Halloween ya pasó. Pero es que yo no me acuerdo muy bien cómo irá, pero bueno... Me ha venido putaje la bichuela del mediodía. Y bueno, pues, la Navidad en un principio hace ya no sé cuántos siglos. Mucho. Desde Cristo, porque fue por Cristo por lo que se fundó la Navidad. Que no sé por qué, pero bueno... A mí la Navidad nunca me recordaba a Cristo. A mí me recordaba a Papa Noel, a regalos... Reyes. Reyes. Mucho. Bueno, pero nunca. Cuando pienso en Navidad, tú piensas en Cristo. Yo no. Solo cuando vuelve. Bueno, se supone que el origen de la Navidad es porque nació nuestro querido Jesucristo. Para los que creen en todas esas cosas. Para los que son cristianos. Para los que... Yo no sé, es que no sé. Yo me creo que hubiera un tío que se llamaba Jesús y que era muy buena gente, pero de ahí a que convirtiera el agua en vino y que multiplicara los peces, y que se muriera y resucitara los tres días. Bueno, no digas eso, que es Navidad, es época de fe. Confianza. Y polvo de agua. El origen que hemos dicho antes fue porque... Para honrar al niño Jesús. Porque la estrella jugada del cielo de la estrella, guió a los campesinos, a los rayos magos y a Papa Noel. Papa Noel no. Papa Noel es discrimination. Hay una competencia entre Papa Noel y los rayos magos. Papa Noel fue una estrella de botellón. Y pues fueron todos, vale, regalos al niño Jesús, pero ven, nacido. Y yo pensaba que sí. Ahí llegaron y dijo Melchor, yo te traigo oro. Dijo Gaspar, yo te traigo incienso. Y dijo Baltasar, y yo te traigo bolso, te traigo gafas, niga. Todo un euro, todo un euro. Pero te lo dejo así, precios, amigo, por ser niño Jesús. Pero todo muy niga. Bueno, entonces por eso, porque vienen esos tres rayos magos guiados por una estrella, supuestamente. Que yo creo que fue... Sí, vamos, déjalo así. Pues, y por eso se celebra el día de los reyes, que es de mis favoritos. Porque vamos... Porque sí, por lo que es de mis favoritos. Porque hay tres regalos. Vemos la cabalgata, todo preciosa, todo bonita, con los rayos magos tirando caramelos que te escalabran algunas veces con los caramelos. Y hasta hay gente que muere de tanto caramelo. Se mata la gente por coger los caramelos. Es que yo llegaba a ver hasta viejas con bolsas para los caramelos. Vamos, que es como el fútbol americano, pero con caramelo. Pues sí. Pero es que yo creo que esto solo pasa en nuestro pueblo. Porque no me imagino yo en otros pueblos ahí las viejas con bolsas. Eso es nuestro pueblo, que es muy especial. Bueno, pues esa es la intención por la que se celebra la Navidad y por la razón por la que se creó la Navidad. Para honrar nuestro querido Jesucristo. Pero... La Navidad... Principalmente era para estar con la familia, en una peli de Papá Noel. Solo en casa, se ha creído de estar mucho mejor. Comiendo en el café, con el bombón, en el barrio... Pero actualmente... Pues... La gente solo piensa en los regalos, en salir de botellón con los amigos, en el día 31, que esa es de fase, de fase, de fase. Ya me digas que de fase, día 21. Día 31 no voy a salir con María, voy a salir con otros amigos, pero igualmente de fase, de fase. Y pues las cosas han cambiado mucho, aunque por lo mismo, se pasa muy bien en la vida. Bueno, algunos pequeños y pobres adolescentes que por las notas no pueden salir. ¿Cuántos han quedado? Ahí me han quedado cuatro. Y a mí una. No me restreyes, puta. No, ahí en serio, pero me han quedado cuatro. Bueno, he estado sacando todo el trimestre de buenas notas, que te diga María. Lo que pasa es que después de las semanas finales, he quebrado. ¿A que sí, María? Sí. Ya estoy. Sí. Broma. Sí, he estado trabajando bien, pero claro, había algunos problemas personales en lo último, y eso pues le habrá hecho desconcentrarse y cagarla al final. Bueno, ahora vamos a decir cosas malas de la Navidad. Porque no todo es bueno en la Navidad, por mi... Por mucha felicidad que haya siempre, pues siempre hay cosas malas. Por ejemplo, la lotería. Que tiras tres meses comprando décimas de Navidad, de lotería. Y estaba ahí con la ilusión. Ah, he comprado muchas, así que yo creo que me toca y no te toca. No te toca. Nunca toca, nunca toca. No hay ilusiones porque nunca toca. Que bueno, tu madre siempre está tu madre. ¡Ay, que no va a tocar esta noche, nena! Pero total, que el gordo, el gordo nunca toca. No te toca nunca. Y tu madre siempre va. Ay, no, esta noche no toca, esta noche no toca el nene. No vamos a comprar un piso. No sé qué, no sé cuánto, un cortijo. Y después nunca toca. Y encima después a las siete de la mañana ya están... Bueno, a las siete, no, a las ocho de la mañana ya están tus padres viendo la lotería. Y tú durmiendo y de repente escuchas... Y tú, puta vida. Uy, tío, otra cosa que odio son los anuncios de Navidad. Son más idiotas. Como el de... No, 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 no. Y el de Cana Sur también me rayo un montón ahí. Y el de Navidad en Cana Sur... ¡Puah! ¡Dios! ¡Qué rayadura! Otra cosa mala es que... De regalo, pa Papá Noel o pa Rayastapida, por ejemplo... Una Nintendo de... ¿No? Y dice... ¡Ay! ¡Al fin tendré Nintendo para jugar a Animal Crossing! A Nintendogs. Oye, hablando de Nintendogs... ¿Alguna vez os paráis a pensar cómo estarán vuestros pobres perros ahora? Bueno... ¡Pfff! Mmm... Continuamos. Eh... Y... Y... Ya estáis con la ilusión y al final luego te acaban trayendo calzatina, calzoncillos, bragas, o sea, chicos, chicas. Con Nochevieja hay bragas rojas, que no sé de la puta manía de llevar bragas rojas en Nochevieja. Que es un Papá Noel en Chichi. Bueno, hoy he llegado a ver cartoncillos con un... con... con una cara de elefante y como una... Sí, tipo, a matar la pechurra como acá en la nariz del elefante. ¡Madre mía! Bueno, adiós, eso ha sido todo por hoy. Encantado con más de elfo. Y hasta el año que viene. ¡Oh! ¡Odio esas puta bromas! ¡Odio esas puta bromas! ¡Siempre es tan típico gracioso que cuando te respidas te da a tu idea hasta el año que viene! ¡Ooooh! ¡Ya no me voy a todo el año que viene, tía! O vuelvo al instituto. ¡Odio cuánto tiempo desde el año pasado! ¡Puta vida! Yo soy de asa. A mí me jode mucho la vez en que en plan... te comete un... mantecao. Venga. Bueno, pues, ok, adiós. Me interrumpió. ¿Pero qué es lo que es lo que es? Adiós. Bueno, pues eso, ok. ¡Chaito! Que os den por culo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!